Hola, ¿cómo están? Le hablo Luis Medina y quiero dejarlo invitado para el sábado 16 de julio en el estadio municipal de Coinco, donde se llevará a cabo la quinta fecha del torneo de ex futbolistas profesionales. Asiste, ve a ver buen fútbol durante casi todo el día. Asistirán equipos como Católica, Unión Española, O'Higgins, Wander, Everton, entre otros. Asiste este 16 de julio a partir de las 11 de la mañana en el estadio municipal de Coinco. Nos vemos, estén bien, abrazos.